El presidente Trump y Kim Jong-un, el presidente Donald Trump afirmó que tiene una copia del hombre cohete de Elton John para regalar al líder norcoreano Kim Jong-un. Supuestamente, el mandatario envió el CD con la comitiva que recientemente visitó Corea del Norte, liderada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, pero no se lo entregaron. No se lo dieron, lo tengo para él, no se lo dieron. Pero se entregará en otro momento, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir para un viaje a Europa. De hecho, tengo un pequeño regalo para él, pero sabrá cuál es ese regalo cuando se lo dé, agregó, según un reporte de The Hill. Los medios de comunicación surcoreanos informaron la semana pasada que Pompeo entregó un CD de hombre cohete firmado por Trump a Jong-un durante su reciente reunión con funcionarios norcoreanos, pero la portavoz del Departamento de Estado, Heder Nawert, dijo que no era cierto. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, el presidente Trump nombró a Jong-un, hombre cohete, en una serie de apodos e insultos que intercambiaron ambos líderes. El norcoreano llamó, viejo, a lo que el mandatario estadounidense respondió en Twitter, ¿por qué Kim Jong-un me insultaría llamándome, viejo, cuando yo nunca lo llamaría, chaparro y gordo, o, bueno, intento bastante ser su amigo y quizá algún día eso pase? López Obrador reitera que no aumentará el precio de la gasolina 9 de julio de 2018 5 productos con colágeno marino para que recuperes la juventud en tu piel 8 de julio de 2018 Ubican la fuente de las misteriosas emisiones que están destruyendo 9 de julio de 2018 Los 5 mejores alimentos para mejorar la salud visual 6 de julio de 2018 Lo primero que pidieron los niños al ser rescatados de 10 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Completan rescate de todos los niños y el entrenador en 10 de julio de 2018 Los 6 estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 Videos Pánico y angustia por tiroteo entre militares y narcos en México 10 de julio de 2018 Como bajar de peso saludablemente sin hacer ejercicio 7 de julio de 2018 Quienes son los niños y el entrenador rescatados en Tailandia 10 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores tipos de faja según la forma del cuerpo? 8 de julio de 2018 El hombre que ganó la lotería y la invirtió en la paz de Medio Oriente 8 de julio de 2018 La mejor rutina de ejercicios para que luzcas tus abdominales Este verano 7 de julio de 2018 Así es la primera mujer transgénero que ganó Miss Universo España 9 de julio de 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!